Dudas, dudas y más dudas. Si tienes alguna pregunta sobre la vacuna contra el COVID-19, el Dr. Manuel de la O, Secretario de Salud de Nuevo León, seguramente tendrá la respuesta. Hoy la mejor vacuna es nitrato de salir. Esa es la mejor vacuna. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces y las vacunas son gratuitas. Y hay que aplicárnoslas de una manera sin miedo, de una manera natural, aplicárnoslas para poder salvarnos y para poder reactivar la economía. Y yo invito a toda la población de Nuevo León que se vacune contra el COVID-19. Hay un problema de conseguir vacunas. No hay vacunas suficientes en el mundo. Los laboratorios no han producido vacunas suficientes para abastecer a todos los países del mundo. Es el principal obstáculo. Y hoy el trabajo que tenemos que hacer en Nuevo León es un trabajo muy intenso para adquirir vacunas. Así que espero conseguirlas pronto. Pronto en dos o tres meses. Y vacunar a un gran número de neboleoneses. Ya se liberó que los gobiernos de los estados pueden adquirir vacunas, al igual que la iniciativa privada. Pero no es fácil porque no hay vacunas. Se está haciendo un gran esfuerzo en el estado para impulsar el desarrollo de nuevas estrategias para conseguir vacunas. Nosotros hicimos aquí un drive-thru en el área de Monterrey, donde en un día vacunamos a 14,700 personas en un solo módulo de drive-thru. Si ponemos 5 drive-thru de este tipo, son 70,000 personas en un día que podemos vacunar en un mes pues prácticamente más de 2 millones de personas. Hoy hay que esperar hasta que tengamos las dos dosis de vacunas dos semanas después y ahora sí empezar a salir. Sin embargo, quiero aclarar, todas las personas vacunadas deben de seguir utilizando cubrebocas. ¿Por qué razón? Porque esas personas pueden adquirir el virus, ser asintomáticos, es decir, no tener síntomas o tener síntomas muy leves porque están vacunados, pero sí contagian a otras personas. No sabemos, no sabemos si las personas que les falta la segunda dosis van a tener la segunda dosis o no. ¿Qué pasa si no la reciben en el tiempo? Si no la reciben en el tiempo adecuado, pues obviamente no van a tener anticuerpos, no van a tener defensas. Si no es correcto porque hay vacunas con diferentes mecanismos y ponerte una vacuna de un laboratorio chino y ponerte la de AstraZeneca, obviamente no hay estudios y no sabemos lo que pase. Eso es válido, es una supervivencia. Ellos tienen temor, ven que en México o en nuestro país es lento el proceso de vacunación. Observan Estados Unidos como afuera de farmacias, se las aplican y pues acuden. Es un riesgo a la salud muy importante. Les pueden vender agua, les pueden vender una sustancia nociva para la salud. Así que no lo hagan, no debe nadie de comprar vacunas en internet, en el mercado negro o alguien que se las venda. Tenemos que acercar las vacunas a la población, poner vacunas como hace Estados Unidos, ponerlo en las farmacias del Ahorro, Benavides, Guadalajara, afuera de Soriana, del HIV, en nuestras unidades de salud, en los centros de salud, en los diversos hospitales y abarcar un gran número de población. Y bueno, mientras la mayoría de los ciudadanos en Nuevo León siguen esperando la famosa vacuna, el doctor de la O tiene una solución provisional. Ni trato de salir. Hay que utilizar esa vacuna. Ni trato de salir. Ni trato de salir. Y Ni trato de salir.